Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales Ay, aprendí a hacer las cuentas, nomás contando los tales Me gusta burlar las meres que tienden los federales Muy pegadito a la sierra, tengo de ancho ganadero Ganado sin garrapatas que llevo al extranjero Que chula se ven mis vacas con portas de borrego Los amigos de mi padre me admiran y me respetan Y en doscientos, trescientos metros levanto las amonetas De diferentes calibres manejo las metralletas Decide a mí, me acompaña porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chamba no es bueno volar dormido Por ahí andan platicando que un día me van a matar No me asustan las chuletas, yo sé perder y ganar Ay, traigo un cuerno de chivo para que le quiera entrar Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta que te suman, tampoco me miren peor Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo Los tiros me dan la sombra, mi rancho pacas de águilo Soy mexicano de estatura, amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro decirles mis apellidos Adiós tierra de Coahuila, de Sinaloa y Durango De Sinaloa, de Sinaloa, de Sinaloa, de Sinaloa, de Sinaloa De Sinaloa, de Sinaloa, de Sinaloa, te andas quedando Si me quieren conocer, en Juárez me ando paseando